Seguidamente, palabras del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado doctor Michael José Moreno, contentivas del informe de gestión judicial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho y declaratoria de apertura de las actividades judiciales del año dos mil diecinueve. Ciudadano Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Doctor Tarek William Saad, presidente del Consejo Moral Republicano y Fiscal General de la República. Doctora Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Magistrada Indira Alfonso Izaguirre, primera vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia y demás magistradas y magistrados de este alto tribunal. Doctor Elvis Amoroso, contralor general de la República. Doctor Alfredo Ruiz, defensor del pueblo. constituyente Silvia Flores, primera combatiente de la República. Doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República y demás vicepresidentes sectoriales, ministras y ministras y ministros del Poder Popular, integrantes del Gabinete Ejecutivo. Doctor Reinaldo Muñoz, procurador general de la República. Doctora Carmen Maricera Castro, defensora pública general. General en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y demás oficiales generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Excelentísimo señor embajador, honorables encargados de negocios y representantes del cuerpo diplomático acreditados en el país. Doctora Luis Estela Morales Lamuñoz, expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Bienvenida doctora. Magistrado Gemérito del Tribunal Supremo de Justicia. Magistrado Marcos Medina Salas, vicepresidente de la Sala Político Administrativo e inspector general de tribunales. Doctor Jesse Arias, director ejecutivo de la magistratura. Doctor Gustavo Amoni, director general de la Escuela Nacional de la Magistratura. Secretarias de sala y jueces de juzgado de sustanciación de la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia. Juezas, rectores y jueces rectores, presidentas y presidentes de circuitos judiciales penales de cortes apelaciones. Juezas y jueces superiores de instancia y de control e itinerante en las materias contencioso administrativa, contencioso tributario, civil, mercantil, penal, agraria, laboral, blocna, violencia de género y penal municipal de las diferentes circunscriciones judiciales del país. oficiales generales y superiores integrantes del sistema judicial penal militar, autoridades académicas de las universidades presentes en esta sesión solemne, magistradas y magistrados suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, servidoras y servidores públicos del Tribunal Supremo de Justicia, distinguidos invitados especiales, representantes de los medios de comunicación social, señoras y señores. Yo llevo entre mi espíritu encendida la hermosa luz del entusiasmo ardiente, amo la libertad más que la vida y no nací para doblar la frente. Este es un extracto de un poema del destacado poeta guatemalteco Ismael Serna, lo escribió desde la cárcel cuando perdía días de libertad, siendo perseguido por Justo Rufino Barrios. Y es que amar la libertad más que a la vida no es una utopía. Millones de hombres y mujeres han perdido sus vidas a lo largo de la historia por ser fieles a sus principios de libertad. Libertad es un grito que la infamia de los imperios siempre han querido ahogar. Y con la represión de la libertad llegó la esclavitud en todas y cada una de sus manifestaciones más decadentes. La esclavitud física que dominó al hombre y lo llevó a la más trágica humillación que ha podido recibir en toda la historia de la humanidad. Pero, así como fue evolucionando la sociedad, los imperios siguieron dirigiendo sus acciones para que la libertad fuese una prerrogativa de pocos y que la esclavitud también evolucionara para imponerse en las nuevas formas que podemos ver el día de hoy. La esclavitud dejó de ser meramente física, mutó y ahora en el mundo hay esclavitud social negando a los pueblos su derecho de crecer en perfecta armonía con sus postulados culturales. La esclavitud política es cuando se sume a un pueblo y se le reprime su voluntad de ejercer y decidir sobre su propio destino. Esta esclavitud se inspira en los procesos hegemónicos de los imperios para someter a la democracia e imponer sus criterios de elección oligárquica y limitar la decisión de los pueblos para que sean las cúpulas neoliberales que son inmenso que tienen un inmenso caudal económico que se hagan del poder político. También una nueva forma de esclavitud es la económica, esa en la que hoy está sometida el pueblo venezolano, esa que subyace en el intento criminal de los imperios que en su pretensión de ahogar a los gobiernos democráticos terminan ahogando a los pueblos impidiéndoles acceder al mercado mundial y tener el firme derecho de abastecerse de los productos necesarios para la población. Y es que la esclavitud se prolongó por esas ansias inhumanas de los grandes poderes de aquellos tiempos que precisamente son los mismos que hoy también intentan someter a los pueblos del mundo a una nueva forma de esclavitud y con el único propósito de mantener bajo su dominio el destino de cada uno de nosotros. La historia está llena de amenazas y agresiones imperiales. Desde el sangriento imperio romano, pasando por el británico, el español y otros cuantos más, fueron artífices de la degradación humana que llevó no sólo a la pérdida de la libertad sino también a la desdichada consecuencia de perder la identidad de cada una de las regiones que fueron víctimas de sus salvajes pretensiones. ¿Cuánto tiempo padecieron estos pueblos para poder encontrarse nuevamente con su identidad? Hambre, miseria, ruina y una constante desigualdad fueron sólo pocos de los tantos problemas que dejó en el camino la barbarie del imperialismo. El imperio alemán, aquel que comandaba el nefasto Adolfo Hitler, cobró la inimaginable suma de casi 20 millones de víctimas. Podría decirse que son dos tercios de la población de nuestro país. De sólo pensarlo se nos viene a nuestra conciencia la responsabilidad que tenemos de cuidar a nuestros hijos e hijas para que no sean víctimas de las pretensiones imperiales. Así y de la misma forma, países como Nicaragua, Panamá y El Salvador también fueron víctimas entre los años 70 y 80 de cómo el imperio no mide de sus adversarios, no tiene compasión y no guarda reposo para hacer daño a hombres, mujeres y niños. Tampoco advierte ni conoce de inclinaciones religiosas, sociales o políticas, aunque es claro que quienes más sufren es el pueblo históricamente perseguido, ese que anda laburando el campo y que ama esta tierra como a su propia vida. No obstante, ese pueblo es conocedor de la verdad. Bien lo diría nuestro cantor del pueblo, Alí Primera, el pueblo es sabio y paciente. En la actualidad, esa hegemónica amenaza imperial viene de los Estados Unidos contra nuestro país y para ese objetivo no se han guardado nada. El descaro con el que hoy actúan representa la más evidente miseria que nace del fascismo, una especie de guerra de exterminio para dejar vacía la razón suprema de la libertad. Quieren arrebatarnos la oportunidad de dirigir nuestro propio destino. Vemos con asombro cómo este mundo va en camino equivocado, donde se aplaude la involución, donde los grandes logros de la humanidad se ven hoy amenazadas. Les coloco solo un ejemplo. En España se ha desatado una ola de protestas de mujeres que ven la amenaza de que la legislación en materia de género sea derogada. Y no es una simple amenaza, es un propósito planificado para asumir a las mujeres en esclavitud. Sabemos que las valientes mujeres de España no permitirán que una aberración como esta pueda llevarse a cabo. Desde aquí nuestra absoluta solidaridad. Pero, así está este mundo. Las visiones progresistas pretenden ser coartadas por nuevas expresiones del nefasto momento histórico del nazismo y el fascismo. El mundo pasa por un verdadero momento oscuro, donde quienes luchan incansablemente por la libertad se han visto reprimidos en sus humanos intentos. Ahora bien, el propósito de hablar de libertad desde este máximo tribunal no es una mera o simple casualidad. Nuestro país no escapa de esa amenaza que, por cierto, se ha cernido y prolongado en estos tres últimos años con una hazaña e intensidad jamás antes vista. Un golpe de Estado, sí, un verdadero golpe de Estado, pues no sólo trata de mellar la estructura del gobierno ejecutivo, sino de todas las demás instituciones que son la base de un Estado democrático. Esto lo han hecho con una nueva versión para desconocer a las autoridades legítimas mediante nuevos criterios de los laboratorios conspirativos, utilizando internacionalmente la teoría de la usurpación, versión muy parecida a aquella que se usó hace algunos años que denominaron vacío de poder, que al no tener ninguna consecuencia, ahora vuelven nuevamente en sus andanzas, partiendo de lo que son los libretos de las conspiraciones imperiales sobre el ensayo y el error. En este sentido, desde el Tribunal Supremo de Justicia, debemos jugar un papel preponderante en la defensa de la soberanía e integridad nacional. Es por esto que como Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y en nombre del Poder Judicial, fiel al cumplimiento de la Constitución y las leyes, tengo el deber de pronunciarme sobre los acontecimientos ocurridos el día de ayer. Pudimos observar cómo se ha promovido de forma descarada y al margen de los principios básicos del derecho internacional, el desconocimiento a la institucionalidad democrática del país. En este sentido, dejamos absolutamente claro nuestro reconocimiento a la autoridad legítima constituida del ciudadano Nicolás Maduro Moros como Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias. 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 Así y en consecuencia, desconocemos cualquier pretensión inconstitucional de usurpar un cargo de elección popular por vías de hecho, con el grave propósito de burlar la voluntad democrática del pueblo venezolano y el objetivo de provocar la ruptura del orden constitucional debidamente establecido en el país. Lamentamos que se reediten criterios del pasado para asaltar el poder político por la fuerza. Hacemos un llamado a la comunidad internacional y la organización de las naciones unidas y denunciamos que en Venezuela se está gestando un golpe de estado con la anuencia de gobiernos extranjeros con un vasto antecedente de conspiración y promotores de guerra fratricidas en la región. Desde el poder judicial reconocemos a todas y cada una de las autoridades civiles y militares que han sido legalmente constituidas y que ejercen sus funciones cumpliendo con los requisitos constitucionales y legales contenido en nuestro ordenamiento jurídico. Compatriotas venezolanos, ya no es sólo una amenaza, somos víctimas de un ataque furtivo y despiadado del imperio norteamericano. Por eso, quienes tenemos el deber de dirigir los fundamentales poderes del estado, no podemos ser vacilantes ante lo que significa perder nuestra identidad y nuestra libertad. Por eso, cada poder del estado, junto con nuestra heroica Fuerza Armada Nacional Bolivariana, debe ser dirigido e integrado por hombres y mujeres absolutamente leales a la patria y a la soberanía. Consideraba nuestro libertador Simón Bolívar que la experiencia le había enseñado que de los hombres se había de exigir mucho para obtener muy poco. Pues es la válida, es válida la ocasión para señalar que quien no tenga el temple y los principios democráticos para defender la patria puede retirarse con orgullo y al menos no perder su dignidad traicionando a un país y no como aquello que venden su conciencia a una canalla de hienas que se burlan del papel deprimente que llegan a ser. Insisto, sólo hombres y mujeres verdaderamente patriotas pueden dirigir nuestras instituciones y tener la garantía de no venderse a la primera aventura desvergonzada que se les ofrezca. Es por esto que me sirve expresar mi orgullo y mi afecto incondicional, patriota y bolivariano a los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Continúen firmes hombres y mujeres de la ley en su propósito de hacer justicia por esta patria. No obstante, debemos recordar que la justicia deja de serla si queda ilusoria su ejecución. Y entonces, para ello también es determinante la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado, que siempre en el ámbito de la ley y en el cumplimiento de nuestra Constitución, deben hacer valer la sentencia y decisiones emitidas por los tribunales del país. Desde ese propósito y ante esta amenaza, hemos contemplado cómo nuestro conglomerado de fuerza pública ha correspondido su mandato, todo lo cual permite inferir que sin lugar a duda se ha convertido en una más sólida y cohesionada estructura con el poder de las armas, que sólo deben tener como objetivo defender a nuestro glorioso pueblo. Cualquier aventura apátrida debe ser reducida imponiendo el más extremo peso de la ley. A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, poco puede merecer en este momento que no sea un fervoroso aplauso por su coraje, valentía y punto honor en la defensa de nuestra patria y su soberanía. ¡Gracias! 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 explicación jurídica, hicieron valer nuestras leyes para defender nuestras aguas territoriales. Sin duda que fue ejemplarizante la manera técnica e inteligente que utilizaron nuestra fuerza armada para hacer valer los derechos de la patria. Señoras y señores, la cohesión de todos nuestros poderes con una sola visión de defensa integral de la nación nos hace decir con orgullo que somos invencibles ante cualquier amenaza que quiera desafiar nuestra envidiable, profunda y pacífica democracia. Por eso felicito al Poder Electoral por su permanente garantía de participación y defensa de la voluntad democrática del pueblo venezolano. Al Poder Ciudadano y sus instituciones por hacer prevalecer los derechos de nuestros ciudadanos y combatir con hidalguía los flagelos que amenazan la paz de la nación. También invito al Poder Legislativo representado por la Asamblea Nacional a que despongan la actitud de desacato constitucional y se incorporen conjuntamente con nosotros para hacer posible un país de todos y para todas. Nuestras manos siguen extendidas, esperando de ustedes lo que el pueblo también espera, un entendimiento sano, amplio, para que nuestro destino recaiga solo en las manos de los venezolanos. Aquí estamos, señores diputados y diputadas. Esta Casa de Justicia también es de ustedes y es tiempo de la fraternidad y el respeto. Nuestras únicas armas son la ley y el derecho. Cúmplanla y hablaremos el mismo lenguaje. Pero sin duda debo hacer un especial reconocimiento al Poder Ejecutivo. Hace pocos días investimos de autoridad reelegida al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Sabemos por todo lo que ha tenido que pasar el señor presidente en su voluntad inquebrantable de defender los derechos e intereses de los venezolanos. Ha sido momentos difíciles, pero debemos reconocer su absoluta entereza para actuar conforme a la necesidad de la nación. También desde este estrado le extiendo mi más absoluta consideración y sé que tanto el pueblo venezolano como nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuentan con un comandante en jefe que ha sabido llevar con mucha sabiduría el timón de nuestros destinos. Ahora bien, luego de esta breve introducción debemos hacer un pequeño resumen de lo que fue la actividad que en el año 2018 desplegó nuestro Tribunal Supremo de Justicia, siempre a la vanguardia por la defensa del Estado de Derecho. Es así que a los efectos de desglosar puntualmente los avances y la ejecución de las actividades que desarrollamos a lo largo de todo el año 2018, nos permitimos señalar puntos importantes que hemos recogido de un intenso trabajo con la responsable participación no sólo de los funcionarios del Poder Judicial, sino también de una extensa participación social que se incorporó a nuestro impetuoso y dedicado trabajo en pro de los ciudadanos y la justicia. En primer lugar, visualiza nuestra importante gestión jurisdiccional del año 2018. Así tenemos que fueron ingresados 382.591 asuntos. Aún así, logramos un total de 831.367 sentencias de todos los tribunales a nivel nacional, lo que claramente representa un 217 por ciento de efectividad en la actividad judicial del año 2018. En cuanto a la actividad jurisdiccional desarrollada por las distintas salas del Tribunal Supremo de Justicia, tenemos que fueron emitidas un total de 4.400 decisiones, de las cuales 86 de ellas pertenecen a la sala plena, 116 a la sala electoral, 396 a la sala de casación penal, 726 a la sala de casación civil, 933 a la sala constitucional, 1.037 a la sala social y 1.106 a la sala político-administrativo. En este sentido, y tomando en consideración que ante las distintas salas del Tribunal Supremo de Justicia, ingresaron un total de 3.318 asuntos, podemos concluir que la sala de casación social, obtuvo un 191 por ciento de efectividad jurisdiccional. La sala electoral, 187 por ciento de efectividad jurisdiccional. La sala político-administrativo, 163 por ciento de efectividad jurisdiccional. La sala de casación penal, 118 por ciento de efectividad jurisdiccional. La sala constitucional, 108 por ciento de efectividad. Y la sala de casación civil, 99 de efectividad. Y la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, un 88 por ciento de efectividad en la actividad jurisdiccional. El nuevo enfoque que le dimos a la Inspectoría General de Tribunales se vio reflejada en los números y los logros de la actividad de la Inspectoría General de Tribunales, en comparación con el año más reciente, que fue el año 2017. Recordemos que la Inspectoría General de Tribunales realiza una destacada función en la supervisión y vigilancia de las actuaciones de nuestros jueces, lo que permite la prevención de las distorsiones que pueden generarse en la Administración de Justicia. En el 2018, incrementamos el número de jueces a nivel nacional, así logramos reforzar la Administración de Justicia y proveer a los usuarios de una justicia más expedita y accesible, para que los ciudadanos puedan obtener una respuesta más cercana a sus peticiones y demandas en las distintas áreas del derecho. Así tenemos que alcanzamos el ingreso de 1.340 nuevos jueces y jueces, que tienen como objetivo primordial velar por el cumplimiento de las leyes en sus áreas de competencia. Pero no nos quedamos ahí. He repetido insistentemente que el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Justicia se ha erigido como la garantía y defensa de nuestra Constitución y de nuestra soberanía. Por eso, desde la Sala Constitucional, los magistrados y magistradas que la conforman han dictado las sentencias necesarias para garantizar la estabilidad democrática del país y establecer los criterios jurídicos necesarios en la búsqueda del desarrollo económico y social de nuestra nación, declarando, entre otras cosas, la constitucionalidad de los estados de excepción y emergencia económica decretados por el Ejecutivo Nacional. Aun cuando fue un año de adversidad, nuevamente superamos los escollos y logramos una gestión enfocada en el buen vivir de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Hicimos importantes ajustes salariales que continuamente seguiremos revisando y con la ayuda del Ejecutivo Nacional vamos a insistir en conseguir los recursos económicos para la satisfacción de nuestra masa trabajadora. En el área de salud y bienestar social hicimos valiosos esfuerzos para garantizar a nuestros funcionarios de un sistema autoadministrado de salud que ha sido reforzado con resultados exitosos y con la debida atención que merecen nuestros funcionarios. Igual resultado pudimos valorar desde los programas de capacitación y formación que fueron ejecutados en el 2018 con la dirección de la Escuela Nacional de la Magistratura, con números alentadores que deben incrementarse en el presente año, realizando 539 actividades académicas, de las cuales se beneficiaron 12.312 funcionarios. De verdad, son números que regocijan nuestra intención por el mejoramiento académico de nuestra extensa institución. Siguiendo con el mismo esfuerzo, ya ustedes pudieron ver las modernas sedes judiciales de los estados Cogedes y Monagas, que fueron inauguradas en el año 2018. Sin lugar a duda, dos obras de envergadura que queremos replicar en todos los estados del país y que será nuestra visión para un Poder Judicial que cuente con un medio ambiente de trabajo cónsono, con la exigente y delicada labor que representa la Administración de Justicia. Asimismo, se inauguraron también 20 nuevas sedes judiciales para distintos tribunales de primera instancia, superiores, tribunales especializados y cortes de apelaciones. Ahora bien, debo dedicar especial importancia a lo que fue nuestra gestión en la Comunidad Internacional Judicial, donde firmamos importantes convenios de cooperación. Asistimos a una serie de encuentros internacionales que dan cuenta del reconocimiento internacional que sobre el Tribunal Supremo de Justicia tienen las más importantes instituciones judiciales del planeta. Asistimos como invitados oficiales a la apertura del año judicial de la Corte Penal Internacional en su sede de la Haya, en el Reino de los Países Bajos. Participamos como representantes de la justicia venezolana en la Asamblea Plenaria de la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana en Quito, Ecuador. Realizamos visitas oficiales a la República de Turquía, donde suscribimos un memorándum de interacción y cooperación. Igual visita oficial realizamos en Moscú, capital de la Federación Rusa, para luego trasladarnos a San Petemburgo y asistir al foro jurídico internacional en lo que concurrieron más de 89 naciones del mundo que ratificaron el reconocimiento de las autoridades legítimas del Tribunal Supremo de Justicia. Son sólo... Sólo son estas algunas de las muchas actividades internacionales que a lo largo del año 2018 logramos realizar. ¿Y en dónde? En cada una de ellas recibimos manifestaciones de solidaridad y reconocimiento de las decisiones dictadas por esta máxima instancia judicial. Ciudadanos invitados oficiales y representantes diplomáticos que concurren a este acto de apertura de las actividades judiciales desde el año 2019. Venezuela atraviesa por una particular pero muy seria amenaza en contra del Estado Social de Derecho y de Justicia, que propugna como fundamental valor nuestra Constitución. En ese sentido, desde esta máxima y legítima instancia judicial, hacemos un llamado a los pueblos del mundo y le informamos que no habrá forma ni intento exitoso que quiebre o que pueda quebrar nuestra vida republicana. Estamos conscientes de la tarea que tenemos por delante. Tenemos la autoridad que nos da la ley y la Constitución. También el reconocimiento internacional necesario para comprender que nuestra lucha por nuestra democracia no será mancillada por el propósito aventurero de aquellos que avizoran los atajos golpistas. Nuestra democracia está más que probada y nuestra fortaleza jurídica está sustentada con los más fundamentales principios del derecho internacional. Invito a quienes tienen una verdadera vocación de servicio ciudadano y reconocimiento del Estado de Derecho a que utilicen la fuerza de la ley y no la de las armas para acceder al poder y ser unos genuinos representantes del pueblo venezolano. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana es un contingente de hombres y mujeres que conocen la ley, actúan conforme a ella y no se venden por prerrogativas que solo son del pueblo y para el pueblo. Por eso, si de amnistía hablamos, la mejor autoamnistía que pueden hacer aquellas instituciones y los ciudadanos es la de acatar la ley y respetar la autoridad, soberanía y voluntad de nuestro glorioso pueblo venezolano. A nuestras autoridades legítimas le exhortamos que continúen propiciando el encuentro fraterno, el diálogo constructivo y las salidas pacíficas a las coyunturas políticas que puedan presentarse. Eso sí, desde el Tribunal Supremo de Justicia no aceptaremos, bajo ninguna circunstancia, que se quiebre la voluntad del pueblo venezolano y avalaremos con la fuerza de la justicia los actos legítimos que procuren y preserven la integridad de la democracia y de nuestro territorio. Al pueblo venezolano, seguimos el camino libertario y pedimos al mundo que cese la hostilidad contra nuestros compatriotas. Este pueblo siempre ha sido noble y lleva con orgullo un mestizaje único, esta misma sangre que fue derramada para liberar de la esclavitud a las naciones bolivarianas. Señor Presidente de la República, cuente con la fortaleza de este Tribunal Supremo de Justicia para afrontar cualquier agresión o amenaza en contra de nuestra nación y continúe haciendo los esfuerzos necesarios para enrumbar a esta patria de Bolívar y Chávez al anhelo de progreso y libertad que llevamos en nuestra sangre. No estamos para flaquear y nuestro compromiso ineludible es con el pueblo venezolano. Por eso, es momento para recordar las palabras de Bolívar que indica el autor inglés John Lin en su obra literaria del libertador, y cito, el gobierno de un país en revolución debe caminar por rutas muy diferentes de las ordinarias. Declaro formalmente la apertura de la actividad judicial del año 2019. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.